Segundo segmento de costumbres rurales y nos situamos una vez más en la zona rural de Junín, provincia de Buenos Aires. Escenario de una nueva edición, la sexta de Expo Agro, la gran muestra del campo argentino. Exposición que año tras año acrecienta su proyección internacional, reflejado esto en la afluencia de visitantes extranjeros y un importante crecimiento en el número de delegaciones de países de distintas partes del mundo que vienen a potenciar sus negocios con Argentina. Tal condición es fruto de un trabajo sostenido en el tiempo por parte de los organizadores, visitando los eventos más importantes del rubro que tienen lugar en cada continente y cerrando con estos acuerdos de cooperación mutua. Es el caso de la EIMA, Feria de Tecnologías para la Producción Agropecuaria que tiene lugar cada dos años en el predio ferial de Bologna y es organizada por la UNACOMA, la Unión Italiana de Constructores de Maquinarias, que busca a través de este convenio potenciar el intercambio ya existente entre fabricantes de ambos países. Estamos aquí presentes además porque siendo el representante de la Asociación Italiana de Constructores de Máquinas Agrícolas, muchos fabricantes están interesados en el mercado argentino, sobre todo los que producen componentes y pequeños accesorios. La próxima edición se desarrollará en Bologna, Italia del 7 al 11 de noviembre y tenemos previsto una edición récord en cuanto a metros cuadrados ocupados por los constructores y en cuanto al número de constructores y visitantes. Preveemos que tendremos 1.800 expositores de todo el mundo, todas las principales marcas mundiales se hacen presentes en Bologna siempre y pensamos ocupar un espacio total de 250.000 metros cuadrados a la vez que esperamos alcanzar los 200.000 visitantes, donde una parte será del exterior, pensamos por lo tanto un 20% de todo el mundo. Una característica importante de EIMA es su internacionalidad, ya que registró en su última edición visitantes de más de 80 países alrededor del mundo, con presencia de técnicos y productores pero en menor medida. La feria concentra básicamente a quienes están involucrados en el comercio de maquinarias, entre ellos operadores, importadores, revendedores y distribuidores. Por ello la feria presenta una excelente división mercadológica. Se divide en varios salones, uno de componentes. Además tenemos el de máquinas para la jardinería, otro específico de máquinas para biomasa, pues se está desarrollando mucho este sector en Italia y en todo el mundo, porque utilizan la biomasa para fines energéticos. La industria italiana de máquinas agrícolas tiene el primer puesto en el mundo, sea por cantidad producida de máquinas o sea por exportaciones. Somos un país que exporta a casi todo el mundo, donde uno va encuentra máquinas italianas o componentes italianos. La visita a esta feria abre también una excelente oportunidad para el esparcimiento, puesto que Italia ofrece muchísimos atractivos turísticos. Bolonia está posicionada en una zona estratégica porque está a una hora de tren de Florencia, a dos horas de Roma y a una hora de Venecia, siendo además una bellísima ciudad para descubrir y recorrer. Así que la invitación está abierta a los industriales y todos aquellos que deseen sumarse a la misión argentina. Estamos coordinando también con Expo Agro la misión de operadores y de constructores argentinos que deberían venir a visitarla para después, en un futuro, encontrar la cooperación industrial con nuestros constructores, sea en Italia como en Argentina. Y de la Bella Italia nos dirigimos a Alemania, pues allí la DLG, sociedad que agrupa a los agricultores germanos, es reconocida mundialmente por la organización de numerosos eventos orientados al sector agropecuario, entre los que se destaca Agritecnica, máximo show mundial de innovaciones para el agro, que se presenta cada dos años en el coloso Hannover Messe, alternando precisamente con la Feria de Bologna. En el caso de esta exposición, nos une una relación muy particular, pues casi al mismo tiempo que se firmaba el convenio de cooperación entre Expo Agro y Agritecnica, la DLG cerraba un acuerdo de difusión con costumbres rurales, por el cual nuestro programa es invitado especialmente desde 2007 para la cobertura de sus ferias, trabajo que ustedes pueden apreciar cada año a través de esta pantalla. La relación con Expo Agro existe desde aproximadamente 5 años y hay una alianza muy fuerte con la misma para llevar productores y expertos argentinos a Agritecnica. Son importantes los argentinos que van a Alemania porque es algo clave y muestran mucho interés de las tecnologías que se ven allá. La próxima Agritecnica será en noviembre de 2013 y va a haber muchos expositores del país y extranjeros mostrando sus productos e innovaciones. La DLG hará un fuerte hincapié en temas de tecnología y obviamente también se va a armar un stand argentino con Expo Agro, pero también la intención es formar muchos grupos desde la Argentina hacia Alemania para que conozcan la feria. El objetivo principal de su presencia en Expo Agro 2012 era la de tener un contacto personal con cada una de las empresas y las personas que fueron a Alemania en 2011, primera vez que el pabellón argentino exhibió maquinarias de producción nacional en Agritecnica, un verdadero esfuerzo sobre todo de los industriales locales. Y por supuesto, ellos quieren tener igualmente la oportunidad de recorrer una feria tan particular como la que se da en tierras pampeanas. Expo Agro es una feria muy, muy profesional. Pudimos ver todo lo que el tiempo nos permitió. Estamos muy sorprendidos y contentos que estén todas las empresas del rubro acá porque nos permite en tres días tener un contacto con todos ellos. Pero como dijimos, para la próxima edición de Agritecnica deberemos esperar hasta noviembre de 2013. Mientras tanto, y en el mismo predio ferial de Hanover, se prepara Eurotir, el máximo show mundial de tecnologías y sistemas de gestión para la producción animal, cuya fecha de realización es del 13 al 16 de noviembre próximos. Conforme las características que presenta la producción pecuaria en el viejo continente, esta muestra se especializa básicamente en la cría de porcinos, seguido de la lechería, explotaciones avícolas, bovinos, ovinos y caprinos. Todo esto asociado a la producción de bioenergía a partir de los desechos de esos establecimientos. Todas las tecnologías están allá de todo tipo de animal y en este momento tenemos ya más metros cuadrados que la última vez. Esta edición será más grande y tenemos ya muchos expositores de diferentes lugares del mundo que han registrado y este año tenemos el World Poultry Show que es cada los cuatro años en Eurotir sobre todos los tipos de pollo y esta vez también es conectado a la bioenergía, Bio Energy Decentral, eso es el nombre de esta exhibición, que es conectado a Eurotir y será al mismo lugar y al mismo tiempo. Tiempo de compartir una nueva pausa. Ya regresamos con más costumbres rurales en el marco de esta nueva visita a la zona agrícola de Holanda.